... Tenemos información de última hora que se origina en la capital guatemalteca. Empezamos en directo con Alberto Cardona, que nos informa sobre un ataque entre pandillas y Policía Nacional Civil en un enfrentamiento que se registra a esta hora en la colonia Carolingia, en Nisco. Alberto, buenas tardes. ¿Cuáles son los detalles de este suceso? Adelante. Gracias, William. Buenas tardes. En efecto, me encuentro localizado en la colonia Carolingia. Específicamente conocido como el sector A1 de esta área de la zona 6 de Nisco, donde se ha registrado un enfrentamiento entre elementos de la Policía Nacional Civil, específicamente investigadores de la DI, quienes estaban realizando las pesquisas necesarias para determinar de los presuntos responsables de un ataque armado que se había registrado hace pocos días en este sector donde habían resultado heridos de gravedad dos pilotos de servicio a las rutas que conducen a la colonia El Milagro. Es importante indicar, William, que al momento que llegan los efectivos policíacos, los investigadores, pues son atacados con proyectiles de arma de fuego por parte de tres pandilleros de este sector, de la colonia Carolingia, específicamente de la clica de los pequeños psicópatas criminales del barrio 18. Estos tres pandilleros se enfrentaron con los agentes policíacos y viendo a uno de los policías investigadores que está siendo trasladado en estos instantes por unidades de bomberos municipales hacia el IC7-19. Dentro de estos pandilleros es importante indicar que los registros que maneja la sección Panda de la Policía Nacional da cuenta que estos tres jóvenes, uno de ellos un menor de edad, pues han ingresado a las cárceles y a las correccionales para menores por lo menos cuatro veces por distintos hechos delictivos. También se les indica, según la sección policial, de algunas extorsiones y ataques armados y asesinatos en contra de pilotos en servicio urbano en la colonia Carolingia. Dos de los pandilleros, William, es importante indicar que se encuentran heridos de arma de fuego en la pierna. Los tres tienen tatuajes en el cuerpo. Se les puede observar, pues, el número 18 de la clica de los pequeños psicópatas criminales. Es importante indicar también, William, que en este sector, específicamente la colonia Carolingia, una cuadra es lo que divide, donde fueron capturados, donde hace ocho años fueron detenidos, pues, los líderes de esta clica, que fueron capturados, como ustedes recordarán, pues, en un operativo a gran escala que se realizó en este sector, donde fueron 24 los pandilleros y los líderes de esta clica, pues, que ya se encuentran detenidos, que fueron capturados en este sector. Efectivos de la Policía Nacional Civil del Ejército guatemalteco, William, se encuentran rastreando toda esta área para identificar, ya que se tiene conocimiento de que cuatro pandilleros más, pues, ingresaron a algunas viviendas y serían también responsables de este ataque armado. Precisamente, Alberto, esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo está la situación en ese lugar? ¿Se realiza, se tienen planificados allanamientos en viviendas? ¿Se están realizando ya allanamientos en viviendas? ¿O solo se ha hecho un cerco policial y se registran tanto vehículos como personas en el área? Descríbenos un poco cuál es el panorama que se vive en ese lugar. Bueno, William, son más de 50 autopatrullos de la PNC quienes se han presentado al lugar de seguridad de mercado, comisaría 16, escuelas seguras, policías motorizados, elementos del ejército, pues, que están rastreando el área. Se ha dado la orden necesaria para que se esté solicitando ya algunas viviendas que han sido ya, pues, marcadas por los efectivos policíacos, donde aparentemente, pues, se encuentran también algunos integrantes de esta peligrosa clica. Clica que ha generado, como ustedes muy bien saben, pues, el terror y la preocupación de miles de personas, no solo de las colonias aledañas a Misco, en esta área, sino también, pues, ha generado una serie de extorsiones. Pues, está solicitado, pues, por lo menos que se hallan en unas cuatro viviendas, cuatro viviendas por medio del juez competente para que, pues, se pueda ingresar y se cree que en estas viviendas pudieran haber más pandilleros, también fuertemente armados, algunos hasta con cinco años. Bet, Alberto, en las restricciones del tráfico en el área del Boulevard El Caminero, ¿cuál es la situación para el tráfico y para aquellas personas que nos sintonizan y que tienen familiares que se movilizan por esa área? Bueno, William, solo se pueden ver autopatrullas de la PNC con sirena abierta, quienes se están movilizando por el lugar. PMT en el sector también está, pues, está resguardando el área. El tráfico, pues, comienza a generarse un poco pesado, no solo por la circulación de los cuerpos de socorro que se han hecho presentes, sino también por las distintas unidades de autopatrullas de la PNC, quienes se están movilizando en estos sectores, se están movilizando por este sector, William. Pero sí es recomendable a todas las personas que circulan por esta área que mejor, pues, no lo realicen debido a que es una área muy peligrosa, debido a que en cualquier momento se pudiera estar registrando una nueva balatera, William. Muy bien, Alberto, gracias por tu completo informe. Más adelante tendremos imágenes de lo que sucede en la colonia Carolingia y también más adelante tendremos otra información de Alberto Cardona que previamente había reportado un ataque entre pandillas también en la zona 18. Este hecho ocurrió en horas de la mañana. Usted esté pendiente de la información de Canal Guatevisión. Vamos a cambiar de tema. Y es que habitantes del Prado de la Lagunilla, de San Pedro Ayampú, protestaron frente al Congreso de la República por el incumplimiento de pago de subsidio por vivienda. Los habitantes afectados por la tormenta Ágata y que fueron reubicados en el municipio de San Pedro afirman que se encuentran en un limbo legal y manifiestan sentirse temerosos de ser desalojados. Ahora nos hablan de que esos subsidios eran ilegales. Ahora nos dicen que tenemos que renunciar a un subsidio de 57 mil. Ahora quieren que agarremos uno de 35 mil que está dando ahora el nuevo FOPAVI. Entonces, a la hora de la liquidación de FOPAVI, nosotros estamos quedando en el abandono. ¿Por qué? Porque no nos están cumpliendo con pagar nuestros subsidios que una vez nos los ofrecieron el gobierno anterior. Ahora, enlazamos con mi compañera Marisol Padilla para que nos dé a conocer el pronóstico del clima que prevalece para los primeros días de esta semana. Marisol, buenas tardes. Adelante con tu informe. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy lunes continúa el ambiente cálido y húmedo en Guatemala. Una onda del este se acerca a la península de Yucatán y esta provocará mañana martes cielos nublados con lluvias en Petén y Zabal, toda la praja traslación del norte y la meseta central y occidental. Mientras tanto, durante esta tarde de lunes tendremos lluvia en la ciudad de Guatemala, en los departamentos situados en toda la costa sur, en el occidente, en el departamento de Petén y en el departamento de Izabal. Se pronostica cielos con nubes dispersas en los departamentos situados en el oriente y en la franja transversal del norte. Las temperaturas máximas y mínimas, la ciudad de Guatemala con una máxima de 25 grados y una mínima de 16. Departamentos como Quetzaltenango, así como Totonicapán, esto durante la noche se mantendrán entre los 10 y los 11 grados centígrados. La meseta central entre los 22 y los 26 grados al mediodía. Vamos a conocer las temperaturas de Retaluleu, Xuchitepeque, Sescuintla y Santa Rosa. Esta se mantendrá con un rango entre los 31 y los 32 grados al mediodía. Durante la noche podrían descender a los 22 o 23 grados centígrados. Las temperaturas van a continuar cálidas en toda la costa sur, al igual que en los departamentos situados en el oriente, Chiquimula y Zacapa, los más calurosos con 35 grados. La costa de Jutiapa, esa podría alcanzar los 32 grados, al igual que el departamento de Petén, Alta Verapaz con 25, Baja Verapaz con 27, el departamento de Izabal con 31 grados durante la noche. En los siguientes tres días en la ciudad de Guatemala, vamos a continuar con cielos parcialmente nublados durante la mañana, con lluvias moderadas durante la tarde o parte de la noche, de temperatura al mediodía entre los 24 y 25 grados centígrados. Esta tarde el sol se oculta a las 18 horas con 22 minutos. Esto es todo en el informe del clima, les saludo Marisol Padilla, volvemos ahora con mi compañero William Foro al set principal. Gracias Marisol, recuerde que puede sintonizarnos en Canal Guatevisión a través de las diferentes vías con las que contamos, una de ellas el Canal 25 en UHF, o bien a través de los diferentes canales de su cable operador local o también en cualquier parte del mundo. Y en Guatemala nos puede sintonizar a través de nuestra página en internet www.guatevisión.com Y precisamente en esta página hoy tenemos nuestra pregunta del día para que usted participe y vote. La pregunta es, ¿cómo califica la decisión del gobierno de retirar el apoyo de bonos del Tesoro? Tenemos cuatro interrogantes que usted puede votar cuantas veces quiera. La califica como incapacidad, como deseo de diálogo, como debilidad o como buena voluntad. ¿Cómo califica la decisión del gobierno de retirar el proyecto de bonos del Tesoro? www.guatevisión.com Puede ingresar y votar desde ahora. Vamos a la pausa, regresamos en breve con noticias departamentales. ¡Gracias! 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 Gracias.